Buenas, hoy en el canal os voy a hablar de Te encontraré, la segunda parte de Haunting Adelaide. Un dar romance que la verdad es que el primer volumen me gustó mucho y me apetecía mucho saber la continuación. Y la verdad es que ha sido duro, me ha gustado pero me ha costado leerlo. Lo primero que os tengo que hacer dos avisos. Por un lado, se trata de una novela muy oscura donde hay demasiadas descripciones sordidas, donde hay secuestro, hay acoso y hay sometimiento y hay muchas acciones muy horribles que yo creo que no es una novela para todos los públicos. Si no os gustan las novelas donde hay secuestros, hay malos tratos y hay sometimiento, esta no es vuestra novela. No os la recomiendo porque, como os digo, no es para todos los públicos. Y también os aviso que puede haber algún spoiler en el vídeo. Por lo tanto, si la queréis leer, os recomiendo que veáis el vídeo después de haberos leído la novela. Y nada, con todos estos avisos os empiezo a hablar de Te encontraré de Haunting Adelaide, que es la segunda parte. La primera parte acababa que Adi había sido secuestrada por una organización que se dedica al trata de personas que quiere vengarse de Zeib. Que es el hombre que se había dedicado a acosar a Adi, pero que al final habían terminado teniendo una relación. El hecho es que el principio de la novela, como os dije, en Haunting Adelaide, se la define a ella como la manipuladora y a él como la sombra. Y en esta novela, a ella se la define como el diamante y a él como el cazador. ¿Por qué? Porque ella cuando la secuestran, la secuestran para una organización de trata de personas porque la quieren prostituir, más bien se la quieren vender a un hombre. El hecho es que la llevan a un sitio muy apartado donde una mujer tiene a otras mujeres sometidas y lo que hace es enseñarles para que sean totalmente sumisas al amo al que van a ser vendidas. Entonces, este libro es muy descriptivo, se lee el sometimiento al que están intentando hacer a Adi, todas las agresiones que sufre, porque sufre bastantes agresiones. Entonces, hay una primera parte de toda la novela que es todo el momento del cautiverio de ella y todo sometimiento y el hecho de que la destruyen por dentro. Aparte de físicamente que le hacen mucho daño y la agreden muchísimo, el hecho es que mentalmente están intentando someterla y volverla a su misa. Ya os dije que Adi tenía un carácter bastante fuerte, no sabía callarse, entonces al principio de todo este cautiverio ella dice demasiadas cosas y hace que aún la agredan todavía más, si cabe. Esta primera parte me costó bastante leer, fue muy duro porque fue el hecho de que habla de la trata de personas, el hecho de cómo secuestran a mujeres, en este caso hablan solo de mujeres, no de niños. Creo que ya para mí habría sido soportable si tratara el tema de niños. Y describen todo lo que le van haciendo para intentar formarlas para que luego ser vendidas a hombres, incluso con actividades como que las pueden cazar, vamos, haciéndoles daño, etcétera, etcétera. Como os digo, durísimo, me costó bastante. Entre medio tuve que estar leyéndome otro tipo de libros, porque normalmente a mí el libro me gusta leérmelo completo, aunque alterno con otros, pero en este caso para mí fue necesario porque había momentos que se me hacían muy duros, ya os lo digo. O sea, la novela me ha gustado, me ha parecido que está muy bien la historia, pero hay momentos muy, muy duros. Entonces esta primera fase es eso, esta primera parte, hasta que al final Zed se está volviendo loco buscándola, moviendo cielo y tierra, a la vez que está destruyendo todo lo que puede las organizaciones de trata de personas. Y claro, ha empezado una guerra entre Zed y esas organizaciones, y el diamante es, por así decirlo, Adi, es el daño más grande que saben que le pueden hacer a él. Entonces Adi se ha visto envuelta en todo esto, sencillamente, por vincularse o relacionarse con Zed. Y Zed, por un lado, se está sintiendo muy culpable y por otro lado, está súper rabioso porque quiere recuperarla y encontrarla. Al final de esta primera parte, por fin la encuentra, a la vez de que Adi se había escapado, porque Adi en ningún momento, aunque la han dejado rota por dentro, en ningún momento ha perdido la esperanza ni la fuerza para continuar. La verdad es que el personaje de Adi tiene una evolución muy, muy fuerte. Y en la segunda parte, se ve como, mientras está Zed intentando vengarse, está intentando, está ayudando a Adi a que se recupere. Ya no tanto físicamente, que los daños físicos se recuperan, sino el daño mental que ha sufrido. O sea, porque está, como os digo, rota por dentro. Entonces, se va viendo como la relación entre ellos va evolucionando, va mejorando. Zed empieza a ser más suave porque entiende todo lo que le ha pasado, después de haber ayudado a tantas mujeres así. Y está intentando ayudarla a recuperarse, a la vez de que le está enseñando a defenderse y le va a ayudar a vengarse, porque ella quiere vengarse con su propia mano de estas personas. Entonces, no os voy a contar cómo acaba. Esta es más o menos la trama de todo el libro. Y, sobre todo, se va viendo como la relación de ellos va evolucionando también mucho, como Adi poco a poco va recuperándose. Pero es lo que os digo, o sea, no es una cosa sencilla, no debe ser una cosa sencilla. Y se va viendo como, poco a poco, ella va recuperándose y, sobre todo, sus ganas de vengarse. El hecho es que me ha gustado. Cuando lo ha acabado he dicho, madre mía, me ha dejado, ¡buah! Entonces, después de esta novela, me he empezado a leer una novela de romance y misterio un poco diferente, que ya os hablaré sobre ella, porque necesitaba un poco cambiar. Tengo otro de romance pendiente, pero creo que debería cambiar un poco de historias por ahora. Nada, espero que os haya gustado el vídeo, que os anime a leerosla. Si os gusta este tipo de novelas, está muy bien. Pero, como os digo, si sois muy sensibles, si estos temas os molestan, no os gustan, no os recomiendo esta novela. Nada, espero que os haya gustado el vídeo y hasta luego.